20.000 personas en el Estadio Santa Laura para el clásico universitario entre Universidad de Chile y Universidad Católica. Hernán Silva, el árbitro del encuentro. Se inicia el partido. Trámite parejo. Católica al ataque, Fabián Estay. Elimina Gómez. Llega a la última línea del centro y Horacio Rivas evita la entrada de barrera. Ahora es Universidad de Chile, Mariano Puyol por la izquierda al centro y José Castro anticipa a Toledo y se lo pierde. Otra vez, Walter Fernández le quita Romero y tarjeta amarilla para el jugador de Universidad de Chile. Tarjeta que traería consecuencias. Tiro de esquina en favor de Católica. Barrera que controla y eleva en muy buena posición. Pase en profundidad. Falta de Gómez a barrera fuera del área. Bien sancionada por Hernán Silva. Coque Contreras, Furnier y travesaño salva a Universidad de Chile. Tiro de esquina. Termina el primer tiempo así, 0 a 0. Todo va a cambiar en la segunda etapa. Tempranamente comienza a llegar Católica. Jorge Contreras cerca del pórtico de Furnier. Y ahora gran jugada de Ricardo Monge. Remate de derecha y otra vez Furnier yendo al piso. Atención con esta jugada que fue la jugada clave de este partido. Valle que se equivoca y Castro se lo pierde. Estaban 0 a 0 todavía. Gran pase de Coque Contreras a Rodrigo Barrera y Furnier que salga. La pelota es de la U. Juan Soto, Hugo Bello, la roba Nelson Parragué. Y desde allí arranca Fabián Estai. 12 minutos del segundo tiempo. Se acomoda, se limpa el camino derechazo y es gol de Universidad Católica. Veamos en la repetición como la pelota rosa en el muslo izquierdo de Eduardo Gómez. Engañando a Furnier. Católica 1, la 1-0. Católica al ataque, Tupper. Gómez que se equivoca. Coque Contreras que le pone la pelota ahí a Percudani. Que con mucha fortuna a través de un rebote logra el 2-0 para Católica. Ahí la gran habilitación del Coque a Percudani. Y la mala fortuna de Furnier para este segundo gol de la UC. Dijimos en el primer tiempo que la tarjeta amarilla de Walter Fernández iba a tener consecuencias. Mano de Romero reclama a Walter Fernández. Sigue la acción. Tupper Contreras sigue reclamando a Walter Fernández. Y es tarjeta roja. Dos amarillas dan una roja en el fútbol. Minuto 77. Está ahí y inicia la jugada. El Coque Contreras en una genialidad poniendo en profundidad esa pelota a Tupper. El enganche de este. El centro con pierna derecha. Y el voleo impresionante de Fabián Estai. El que había iniciado la jugada para este futbolazo de este partido. Es el 3-0 para Católica. Desde otro ángulo, la misma acción, el centro y toda la técnica de Fabián Estai en ese voleo perfecto con pierna izquierda. Con festejos absolutamente lógicos. La última acción. Coque Contreras exige a Eduardo Furnier. Coque Contreras exige a Eduardo Furnier.